Se fue sin compartirnos su receta del jaboncillo, compadre. ¿Y ahora cómo saco esta quemada de llanta? Qué bravo, qué tal color, hermano. La casa está distinta. Ya ni ganas de barrer, ¿verdad? La casa se va a venir abajo, sin el liderazgo de la Charo. ¡Junior! ¿Dónde te has metido, Junior? ¡Francesca! ¡Frances! Tenemos que hablar. ¿Qué pasó con tu? Tenemos que hablar. Estoy jugándonos escondidas con tu hijo. Es algo muy importante. Dime. Tengo que regresar al frente. Mi ex familia no sobrevivirá sin mí. Ahora es como si no pudieran valerse por sí mismos. Ellos son como niños salvajes criados por lobos. Y ahora que la Charo se fue, yo tengo que ocupar su lugar. No cometas los mismos errores que Charo. Engreírlos y hacerles todo solo los perjudica. No, yo no los voy a engreír. Yo solo los voy a encaminar. Tú y tu hijo están mejor acá. Yo lo sé, pero tengo deberes sagrados que cumplir. Teresa, piénsalo bien. Yo que tú... ¡Francesca! Por favor, no insistas. La decisión está tomada. Tengo que regresar con mi príncipe galáctico. ¡Hijo mío! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah, no! ¡No me quiero ir! ¡Soy feliz aquí! ¿Qué estás haciendo? Con toda la tristeza de mi corazón. ¡Sí! ¡Hijo! ¡Por favor, Julia! ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¡Echar, por favor, hijo mío! ¡Criatura divina! ¡No hagas esto! ¡Más difícil! ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos de acá! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya, ya! ¡Tú qué! ¡Tú ándate! ¡Yo me quedo aquí! ¡Escúchame, por favor! ¡Tú puedes venir a visitar a la noni las veces que quieras! ¡Pero ahora la familia nos necesita! ¡No quiero volver a los barris pobres, mamá! ¡¿Qué cosa estás diciendo, Richard Wilkinson Jr.? ¡Cuidado con lo que dices! ¡Nuestra familia será humilde, pero es nuestra sangre! ¡Y eso está por sobre todas las cosas! A ver... ¿Cuál fue tu deseo cuando soplaste la vela de cumpleaños? ¿Mm? Que la tía Charo sea feliz. A la tía Charo le haría feliz que nosotros volvamos a la casa. Yo me refería a que consigo un buen esposo millonario. ¡Me estás haciendo enojar, ah! ¡No, niña! Será mejor que le hagas caso a tu mamá, Junior. Tranquilo. ¡Criatura celestial! ¿Qué te he enseñado desde que eras un bebé? Que eres el lado de la madrina del amor. ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. A ver... Recuerda bien... ¿Qué te he enseñado desde que eras un bebito? Que mi mamá y mi familia son lo más importante. Entonces, criatura... Tenemos deberes sagrados que cumplir. Tenemos que regresar al hogar. Está bien, volvamos. ¡Ay, Junior, no te preocupes! Vas a venir a visitar y jugaremos todas las veces que quieras. Y yo te pudo hornear las galletitas con chispas y chocolate que tanto te gustan. Y de paso me fumo unas cuantas porque soy bien golosito. ¿Viste? ¿Está bien? Francesca, gracias por todo. Bueno, si cambias de opinión, acá estoy. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa, hijo? ¡No! ¡Sé fuerte! ¡No! ¡Sé fuerte! Mami, ¿puedo ir a mi cuarto? Sí, puedes ir a tu cuarto. La Julie no es ninguna cochina, así que lo debe mantener limpio. Bueno, espero que al menos eso hayan respetado. No sé. Pero... ¡Familia! 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 ¡Familia, que me estás dando el llamado! ¡Familia! ¡Familia! ¿Volviste? También que estábamos. ¡Qué alegría verte de nuevo, hijita! Papito, ahorrate la bienvenida para después. ¿Cómo es posible que la Charo se haya ido hace dos horas y esta casa se convirtió en una jaula de monos? ¿Y qué? Estábamos dejando que se acumule para hacer todo de una, ¿sí o no, compadre? ¡Dino, Bachel! ¡Mentiras! Ustedes todos son unos ociosos y perdóname que te incluya, papá. Pero esto está terrible. Pero acá está Teresita, el Hada Madrina, del orden y la limpieza para solucionarlo. ¡Pero, tía! Todas las juntas sabes, Barrero. ¿Cómo vas a hacer todas las cosas que hacía mi vieja? Joder, tienes razón, tía. Tú nunca has lavado el baño, ni tampoco has limpiado, trapeado la del patio. A ver, a ver, ¿y quién no ha dicho que lo voy a hacer yo? Acá yo voy a venir y voy a ponerlos en vereda para que hagan sus cosas. Permiso, permiso. ¿Qué? Aguanta tu combi, Teresa. Tú no puedes venir acá y ponernos tus reglas después que has renegado de nosotros y tu apellido. Nunca mejor dicho, compadre. En todo caso, que lo haga Pepe, que es el jefe de la familia. No, 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 ahí nomás, compadre. Como el micro ya tengo suficiente chamba. Ahí estás, ¿ves? No se quiere hacer cargo. En cambio, yo he venido a poner los puntos sobre las sillas. O hay algún otro voluntario. Ah, bueno. ¡Hola! Terecita, no sabía que venías. ¡Ay! ¿Qué es este desorden? Ah, hazte la loca. ¿Cómo os podían permitir toda esta cochinada en la casa? ¡Tierra! Cuando salí, esto no estaba así. Bueno, no importa. En este momento vamos a distribuirnos las tareas domésticas del hogar. Mi querida e inefable y nunca bien comprendida, pizarra de labores. Aguanten, ¿dijo que nos funcionó antes o que no nos funcionó? ¡Chula! ¿Ah? Vamos a hacer la distribución. Olinda se encarga del desayuno, de limpiar los cuartos, de preparar el almuerzo, de lavar la ropa, de lavar los platos y de tender la ropa. Jimmy se encarga del refresco y Joel de sacudir los sillones. ¡Un momentito! ¿Qué está pasando aquí? De que Olindita tiene que hacer tanta tarea y Jaimito solo servir el refresco. Papito, hemos distribuido las tareas del hogar de acuerdo a las capacidades de cada uno. Oye, todo el mundo es capaz de limpiar su cuarto o trapear el piso. No empieces con tus cosas, Teresa. Increíblemente, esta vez estoy de acuerdo con su hija, don Gil. Además, a Olinda le gusta, ¿sí o no, Olinda? No voy a permitir este atropello. Gilberto, tienes razón. Esto no es justo, pero yo lo puedo hacer. No hay problema, no es gran cosa. Olindita, entonces también puedes sumarle el baño porque fijo, esa me toca a mí. De pasada puede tender mi cama. Sí, puede ser el refresco, tal vez. ¿Qué les pasa? Olindita es una mujer maravillosa, pero no puedes abusar de ella de esa manera. ¡Por favor! Abuelo, yo te entiendo, te entiendo, pero Joel y yo no lo estamos diciendo por las puras. Tenemos algo muy importante que hacer, más importante que esto. A ver, ¿qué cosa tienen que hacer? Tenemos que vengarnos del maldito profesor Xavi. Vamos a sacarle la mugre para que no se le olvide que con mi vieja nadie se mete. Eso. ¡Pasen la Opa a bombearlo! ¡Vamos, vamos! ¡Eso lo habías dicho! ¡Vamos, vamos! ¡Sale, sale, sale! En este momento no nos vamos a vengar de ese desgraciado. Ahora tenemos que arreglar todo este muladar. Vamos a distribuir de nuevo las tareas domésticas. Listo. Ahora sí no se quejen. Yo no me he quejado, por si acaso. ¡Shut up! No me sharapees. La distribución es así. Ustedes dos se van a encargar de la venganza de su mamá, pero primero tienen que limpiar sus cuartos. Pepe, tú vas a baldear la azotea, el bueno para nada del Tito te va a ayudar y también vas a limpiar los baños. Ya sabía. Con sus chelitas pasa peola. No, 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 chelitas. Los quiero en sus cinco sentidos. Papito, tú te encargas de la bodeguita, de limpiar la bodeguita y tú, Golinda, te vas a encargar de barrer y de todas las comidas. ¿Qué me estás mirando? Empecemos a hacer las cosas y el que no haga bien su tarea, le cae katana. Un momento, Teresa. A ti no te toca nada. Ah, yo me voy a encargar de supervisar. Ay, me alegra que me haya tocado cocinar porque justito había comprado todos los ingredientes para hacer una rica patasquita. ¡Qué rico! Sí, su potasca y delicioso. Sí, si vaya vuelta. Sí. En tres hurras por la olumina. Pero, un momentito. Yo me voy a encargar de la comida. ¿Qué? Teresita, estaba escrito ahí... Ay, ya se borró. Mira, se borró, se borró. Pero... Yo, yo me voy a encargar de la comida y ya, por favor. Hacer los quehaceres del hogar. Chuchu, chuchu, chuchu. Empezamos. No, 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 no. Te pasaste, Teresa. Ya, por favor, vaya, 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 vaya. Chuchu, chuchu, vaya, vaya. Y eso es ilegible. Lígame, por favor. Ya, vaya. Voy a llevar tu caloncillo. Vaya, vaya. Por Dios, Tito, tanto te demoras, la gente tiene ganas de hacer sus necesidades. Justamente, Teresa. Es por las necesidades que... Yo estoy aquí, ¿no? O sea, yo ya había acabado, pero me quedé un saldito. Y bueno, ¿qué más quieras que estoy limpiando? Tito, por favor, ya. No me des información. Mira, la próxima vez que tengas ganas de hacer tus necesidades, te vas al silo. Oye, ¿por qué en vez de hablar tanto no lo haces tú? Toma. Aleja eso de mí, mira. Es tu responsabilidad. Así que, hasta que quede blanquito. La chara no nos hablaba así, Tito. Y por eso se aprovechaban de ella. Pero ahora todos ustedes están a mi cargo y yo no la voy a permitir. ¡Y rápido! ¡Que me hago la pichi! No le encuentro. ¡Ah, su mano! Harta refregada y esto todavía huele a muerto. Pobrecita mi viejita, que tenía que doblarla todos los días. Mano, que la clave es el jaboncillo. El jaboncillo. Sí, mano. Oye, ¿sabes qué? Ya no tenemos tiempo para estar arreglando las cosas como la tía Tere quiere hoy, ¿eh? ¿Sabes qué? Tenemos que ir a justiciar al español. ¿Este deseamos? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo van? Terminando. Sí, sí, sí. Yo ya terminé. Con esta vaina termino. Mirá, ahí está. Venga, vamos. Un momento. Tú no te vas a ningún lado. ¿Qué cosa? ¿Qué es esta porquería? Ah, digo, ¿de ordenado? ¿Pero qué cosa? ¿Cómo está? Eso está arrugado. Está peor que mi papá. Perdón, tía, pero... ¡Vuelvan a hacer todo de nuevo! ¡Tremendos manganzones, caramba! Echa el huancabe nido Una pajarita buscando nido Echa el huancabe nido Una pajarita buscando nido ¿Terminaste? Ah, sí. Ya barrí la sala y el comedor. Ahora solo falta lo de adentro. A ver, déjame ver. ¿Esto es polvo? Porque barrí el piso, no la pared. Ah, bueno. Entonces agreguémosle limpiar la pared. Bueno, ya que está todo avanzado quiero que después me piques las cositas porque voy a preparar el almuerzo. Voy a preparar arrocito con pollo. Pero si en la pizarra dice quien hace el almuerzo eres tú. Escúchame. Yo tengo demasiadas cosas que hacer. Demasiadas cosas en qué ocuparme. Soy jefa de familia. Eso no es fácil. Yo necesito de tu ayuda. Tú no me puedes dejar sola. Yo tengo que sumar, restar, multiplicar, dividir. Está bien. Tengo muchas cosas que hacer, pero está bien. Te voy a ayudar. Mamita, yo aprendí de ti. Seguro tú. Ahí una de familia que soy voy a usar el internet para tener mi recetario de arroz con pollo. Tengo que usar las cualidades de la charo para poder reemplazarla. Y su secreto, el amor. Cebollitas, ¿están listas para ayudarme a crear este plato maravilloso? Sí. Vamos. Vamos, pequeñas bebés. ¡Sofríanse! ¡Sofríanse, pequeñuelas! Ya empiezo a sentir el aroma. Esto se pone bueno. Eso es. Ahora todos van a disfrutar de este potaje lleno de amor y ternura. Pero el ajo, el ajo, el pollo, el pollo y todas las especies. Coman, coman, que se enfría. ¿Qué fue, tía? Estamos, estamos a dieta, ¿no? Ay, perdón. Es que saqué la receta de internet y era para cuatro y nosotros somos ocho. Pero no se preocupen, estoy preparando más arrocito con pollo. Bueno, compadre, ¿el arroz con pollo no es verde? Ay, pero ¿qué importa el color? Acá lo que importa es el sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué tanto están con su celular en la mano? Cuéntenme, ¿qué tal está? Bueno ¿Sabes qué, Teresa? Te voy a decir la verdad Esto es... Riquísimo Está buenísimo, te ha salido muy bien ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, de la emoción me vino! ¡Ya, ya me voy a estar! Oigan, ella está haciendo su mejor esfuerzo No pueden ser malagradecidos ¿No está feo? Sí, sí Pero más feo será que se le parte el corazón Y se vaya de nuevo de la casa Saban, bendito, no comí algo así Desde que me perdí en el monte Y tuve que comer tierra y a vuelta Aunque sea la tierra pasaba con el agüita de río Pero esto Esto ¿Qué fue y a vuelta para hacer de toditos Nosotros sin la charito? Estas manos son cocineras ¿Qué pasó? ¿Por qué no comen? Tía, yo este... La firme Te voy a decir una cosa Yo temprano, hace un rato Me metí unas papitas Me comí unas papitas y estoy lleno ya Sí Sí, sí, sí Yo fui con él Y yo también piqué de las papitas Sí, verdad, verdad Las papitas que me convidaron Claro Estaban contundentes esas papitas Sí, sí, sí Sí, yo les advertí que nos íbamos a llenar con esas papitas Sí, claro Por Dios, ¿de qué tamaño eran esas bolsas de papas? Tremendo bolsón Tremendo bolsón Bueno Déjenme decirles que ustedes se lo pierden Miren, miren cómo está disfrutando la olinda Ajá Tía, tía Quería aprovechar para decirte que ahora que mi mamá se fue a Canadá Hay más espacio en la casa, ¿no? Y dormir con el abuelo es bien incómodo Eso es muy cierto Es muy cierto Es muy cierto Totalmente apoyo Adivinen qué ¿Qué? ¿Qué? Voy a seguir cocinando con amor strengtho Amen Ni 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 Ni